Música Creo que es muy importante porque así como nosotros salimos casa por casa explicarle a la gente que abarca la operativa por nuestra gente todo y es una oportunidad para ellos porque hay mucha gente que no puede ir a un médico por ejemplo a Formosa, Clorinda y esta es la oportunidad para que ellos puedan aprovechar el beneficio que le brinda nuestro conductor y su equipo de trabajo Supongo que por lo que dice debe haber mucha expectativa en la ciudadanía Muchísimas expectativas, estamos trabajando en forma conjunta agradecer a todos los que nos vinieron a ayudar, estamos prácticamente 200 viajes de tierra llegamos hasta ahora, a toda la gente más necesitada, cuando llueve grande se inundan estamos solucionando esos problemas y también estamos con el arreglo del pueblo en todas las partes y las colonias Emoción, orgullo, porque justamente yo tomé posesión en esta escuela este año pero realmente me toca esto y con mucha satisfacción y las puertas de la escuela están abiertas siempre para lo que se necesite para trabajo en equipo, como dice nuestro señor conductor solidario en forma conjunta para el bien de la comunidad Era un anhelo esto justamente que llegue a nuestra localidad Es un orgullo para todos los pueblos abiertas calenses Es buenísimo esto que tengamos acá en nuestra localidad justamente era un anhelo de mucha gente, de productores mismos también, la sociedad del pueblo y me parece muy bueno y más gracias al gobernador también esto que también justamente que pueda llegar a nuestro pueblo Para nosotros es muy importante este operativo Nos sentimos orgullosos de recibir al señor gobernador en esta oportunidad con toda su comitiva porque sabemos lo que esto implica La visita del gobernador siempre para nosotros es un aliento Nos trae alegría, nos trae tranquilidad porque sabemos que siempre él está tratando de ver todo, todo, todo lo que necesitamos y dentro de sus posibilidades como gobernador siempre nos está brindando todo lo que Tacaglé le solicita